¡Pero qué pasa, mamones! Estamos aquí otro día más en Pokémon Oroher Gold Y bueno, episodio 6, si mal no recuerdo Eh... no le he peleado nada Eh... tengo que salir de aquí por cojones Así que... eh... vale, eh... Vamos a ver, porque estaba con el mando Pensaba que lo tenía configurado con el mando Porque antes jugaba con mando, pero no Lo tengo configurado con... con teclado Así que vamos a jugar con teclado Vale Vale, tenemos que salir de aquí, de la Cueva Unión Eh... sí Ya visteis el cabreo del otro día Por tantos rátatas de los cojones Es que me puso de mala hostia y todo O sea, salí loco Salí loco, dije, a tomar por culo Escapamos Voy a cambiar a Green porque está jodido de... De... de salud Vale Y lo que decía, tío Es que no es normal lo de esta serie, tío Venga Hola, buenas tardes ¿Qué quiere usted? Sí, voy a Pueblo Azalea Pues vamos a luchar, va Besaos Eh... je... Que lo que decía Eh... Tanto rátata no es normal en una serie O sea, yo no he visto ninguna Que... Tres veces seguidas Bueno, seguidas no sé si han sido Pero tres veces, tío Eh... En Pokémon... En Pokémon de ruta El primer Pokémon de ruta Le salga un puto rátata Una y otra vez Tres veces Esto no es normal Esto no es putamente normal Pero bueno Por eso me cabré, en verdad Porque dije, tío Esto... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me ha trucado el juego? A ver ¿Quién me lo ha trucado? Me cago en la puta Vale Estoy jodido de la garganta Pero bueno Vamos a cargarnos hasta Geodude Y nos vamos a la mierda ¿O qué? Venga, ascuas Vale, Geodude Fuera Eh... No me gustaría subirle mucho El nivel a Kiko Bueno, no sé a cuánto está En verdad el... El... El Pokémon más fuerte Del siguiente gimnasio Pero... Yo qué sé El último estaba A trece El próximo estará ¿Cuánto? A veinte Veintialgo Diecisiete No lo sé Por ahí rondará Digo yo, ¿no? Entonces... Ese es el lío, tío Eh... No subirle tanto El nivel a Kiko E igualar un poco A los demás Porque están un poco retrasados Todo hay que decirlo Vale, que... Bueno Que yo como su maestro Pues vale Soy un poco retrasado también Pero... Eso no implica que... Mis Pokémon tengan que estar retrasados ¿Vale? Eh... Vale Vale Qué chiste más malo de hecho, ¿no? Pero muy malo Me odio a mí mismo Vale ¿Por dónde era? Ahí hay un objeto Pero... Qué paso de luchar Venga ¡Oh! Un Sandriu Qué raro Qué raro verte por aquí Pudimos No problema Venga ¡Otra vez! No me lo creo, de verdad No, 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 no En cuanto... En cuanto pueda Pillo... Pillo repelentes A mí no me jodas, eh A mí no me jodas Tanto... Tanto Pokémon, tío Es... Esto no es ni medio normal Vale Super Bowl Bueno 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 Sinceramente me he esperado una poción Una super poción Lo que fuese, tío Pero una Super Bowl Yo qué sé Oímos Adiós Buenas tardes ¡Hombre! Qué raro Dos pasos Sandriu otra vez Esto es un coñazo, tío Las cosas como son Es un puto coñazo ¿Usted qué? ¿Quiere luchar también? No Antes de luchar Vamos a meterle un combate Para que se joda, ¿no? Qué pesados, tío No quiero luchar contra vosotros En cuanto pueda Voy a comprar repelentes Y os van a andar por culo Fuertemente Vale Contra ti sí que tengo que luchar Por cojones Así que Vamos a darle Mamoncete Eh, prepárate para un desafío De manos de Pokemaníaco Nico Uh, Slowpoke Hostia Cuidado con Slowpoke Voy a sacar a Mere Voy a pasar un poco rápido Tío Es que tarda un montón Las animaciones Eh, bostezo Bien Tornado Pistola guapo Menos mal Menos mal Madre mía No sé qué cojones De hacer ahora Es un puto Slowpoke Tío Es que no le quito nada ¿Qué pasa hoy? Venga Me ha bajado un montón Con el ataque Tío Venga 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 Bien Bien Hostia Lo he visto jodido Eh, digo Me revientan a Alvin Hombre Kiko sube al 16 Alvin no sube de mi lado Tío Si es que tengo que subir A los demás Si es que solo subo a Kiko Tío ¿Me vais a dejar salir? Mira un Rattata ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? Te follen Que te foca El que te foca El que te parte la boca Venga Otro Sandri Joder Tío Hermano Joder Joder No, en serio Esto no es muy normal A ver Despertar Ahora Cuando acabo de luchar Contra un Slowpoke Que tiene Bostezo Ahora Gracias De verdad Vale Me quiero escapar De este entrenador Vale A tomar por culo Chao Pueblo Azalea Uh El Team Rocket ¿Pero tú quién eres? Es que no sabes quiénes somos Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket ¿Qué? Si no sabía ¿Cómo? ¿Qué? Si no nos habíamos disuelto No entiendo esa pregunta ¿Por qué pregunta? Yo qué sé Eh, no nos vengas con cuentos Eh, no nos vengas con cuentos Disueltos nosotros Ja Bueno, vale El Team Rocket se disolvió Pero hemos resurgido para Hacer realidad los planes Supremos Del gran Giovanni Giovanni Puto amo Eh, pero tú no pintas nada En nuestros planes Así que Desaparece Hola Venga Chao Hostia, tío Pues No he entendido esa pregunta Porque Es que no sé Bueno, a lo mejor es que estoy Recién levantado de la siesta Puede ser Eh, puede ser Vale, 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 vale Eh, sí Que se repongan Venga Vamos a pasarte rápido Rápido Venga Voy a ver un poquito de agua Porque si no Se me queda la boca como un estropajo Ay La boca no, la lengua Estoy un poco espeso hoy, tío De verdad De verdad Vale, Puebla Azalea Puebla Azalea Hay gimnasio aquí Sí, negro Hay gimnasio Vale, paso un poco de hablar con la peña La verdad Voy a comprar repelentes Pero además es que es lo primero que voy a hacer A ver Tú, nena Dame repelentes Vale Repelente ¿Cuántos quieres? ¿Todos? No, todos No sé Me llevo diez Sí De nada Un placer Vale Voy a pillar también Pokebolas ¿Cuántas tengo? Cinco Pues otras cinco Por tener Por tener ahí, ¿no? Por si acaso Y voy a comprar Una cuerda huida Sí Vale Perfecto Muchas gracias Chao Oye, estoy muy Muy chao, ¿no? Estoy muy con el chao en la boca A ver A ver qué dicen estos pavos Eh, no No, no es nada No sé qué, no sé cuánto Vale, guardia Vale Ok No me dejan pasar Resumido Puebla Zalea Vale Eh, han desaparecido los Slowpoke Dicen que venden sus colas en algún lugar Vamos Que los tienen Que los tienen ahí abajo, ¿no? A ver qué me dicen en esta casa Oh, Farfetch Farfetch Eh, ¿a dónde han ido los Slowpoke? Vale, ¿qué me dices tú? Que sí, que se han ido todos los Slowpoke O a lo mejor no ¿Quién sabe? Vale Gimnasio Pokémon A ver, a ver Pokémon de tipo bicho Vale Pues ahí Kiko va bien Con la Slowpoke Con la Slowpoke Vale Vale, 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 vale Pues ahora mismo no sé qué cojones hacer La verdad Sé que aquí está César Que te hace los Bonguris O sea, los Bonguris no te los hace Te hace las Pokéballs con los Bonguris Que parezco gilipollas ¿Quién eres? La lo dice ¿Vienes a que te fabrique Pokéballs? Lo siento, pero deberías esperar ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa No te contaré Yo te contaré quiénes son Se trata de una malvada banda Que usa los Pokémon para el trabajo sucio Se supone que Se disolvieron hace tres años Pero están en el pozo Cortando colas de Slowpoke Para venderlas Así que voy a ir para allí A darles una lección Resistir Slowpoke César os ayudará Qué heroico Qué heroico Es nuestro César Vale Vamos para acá Para el pozo Slowpoke Y nada A ver Qué nos dice César Hola Lalo El guardia de arriba huyó En cuanto le grité Pero entonces me caía el pozo Ja Qué subnormal Al caerme golpeé la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien mis Pokémon Lo habrían Lo habrían machacado Sí, seguro Seguro, seguro Vaya, así no puedo hacer nada Lalo, demuéstrales lo que Es capaz un entrenador Pokémon Ok Pues vamos allá Vale Joder, cómo tengo la voz Tío, de verdad Necesito agua Mineral Por favor Ya sabéis que yo no corto, tío Que eso es para Para fracasados A ver Venga Primera pelea Vamos allá Maldición Vale Sí Te quieres pelear No me No me cuenten milongas Ves al grano Ves al grano Porque Porque sí Venga Kiko Voy a sacar Voy a cambiar Voy a sacar a Mary Y así Le subimos un poquito el volumen Uy, el volumen Sí, el volumen Sí Le subimos un poquito el nivel El nivel Yo no sé en qué estoy pensando, tío Vale Tornado Voy a pasarlo así rapidillo Venga Venga Vale De puta madre Otro Rattata Cambiamos a Centred Venga Centred Centred No es mal Pokémon Pero tampoco es una locura ¿Sabes o no? Ataque rápido Vale Voy a tirar de Rizzo Defensa Y le subo Uuuu Hostia loco Hostia loco Voy a sacar a... Madre mía Loco Pero qué locura es esta Venga Metapod Se los carga Va, 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 va Bien Bien, 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 bien Alvin sube nivel 10 54 de experiencia Y ok Perfecto Vale Voy a ir a curar Voy a ir a curar Y así los puedo ir leveleando Porque es que si no esto Va a ser la dictadura de Kiko, tío Y tampoco es plan De tener un Type Plusion en el segundo gimnasio ¿Sabes o no? Hombre, tampoco voy a tener Tampoco voy a tener un Type Plusion en el segundo gimnasio Pero me habéis entendido, ¿no? Eh, vale, vale, vale Ok, ok Venga, sí Sí Venga, cúnamelos Perfecto Eh Vale, vuelve cuando quieras Ok Te tomo la palabra Pozo Slowpoke Vale Vale Aquí está Ahí estaba César Jodido de la espalda Le ha dado Lumbago Eh, primer Pokémon de ruta, eh Venga, tío No me jodas En serio, tío Este juego me va a joder el culo al final, eh Yo no quiero un puto Zubat Puto Zubat es Mierda Puto Zubat es mierda, tío Quiero que no quiero esta mierda, tío Que den por culo al Zubat En serio, tío Si me descuidas Si te descuidas, prefiero un Rattata A un Zubat Que bueno, que Crobat está bien, pero Uff, pasó Pasó Ya tuve uno En Pokémon Platino Y me costó levelearlo O sea, mira que le subí nada más que dos o tres niveles, tío Y me costaba la vida levelearlo Eso era una locura Vale Eh, Tornado Vale, vale, vale Venga, Tornado Ahí, bien Veré Y voy a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Super Poción! ¡Super Poción! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así sí! ¡Oh! ¡Qué gusto! Una Super Poción, tío Ahí está Para el gimnasio Eh... ¿No más colas? Ja, 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 ja ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del Ejecutivo Protón? Pues sí Tanto deseas que paremos Intenta vencernos a todos Pues a eso voy A eso voy Tío, tengo la garganta hecha una mierda De verdad Vale, Zubat Muy raro en el Team Rocket Un Zubat Vale Vale Vale, bien Mere, sube, 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 sube Bien Vale La verdad es que me está saliendo todo bien Venga Ekans Ekans Eh, voy a cambiar Voy a sacar a Green Venga Uy, es de nivel 11 Pero le voy a meter Fortaleza Uy, que va Paso Voy a probar a Alvin Pero no No estoy yo muy seguro, eh Ataque rápido Venga Bien Pedazo crítico Vale, estoy en el Vale, sí, 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 sí Ataque rápido Va, 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 va Bien Ekans fuera Y experiencia para Para Green y para Alvin No está mal Venga Perfecto Perfecto Vale A los Slowpoke Pobrecillos Vale, venga Otro combate Eh, hoy va a ser día de combates Por lo que estoy viendo Sí, sí Totalmente Vamos a ver ¿Qué me saca este mamón? Tiene tres Pokémon A ver qué me saca Un Rattata Ok Ok, Tornado Vale Uf, la he hecho pupita, eh Es que una vez que coges nivel Una vez que coges nivel con un Pokémon, tío Y los demás Pokémon están por debajo Eh Los revientas con nada Es la verdad Es la verdad Venga, Tornado Vale Y fuera este Rattata de nivel 7 ¿Y qué me va ¿Qué me va ¿Qué me va a sacar? Zubat Vale Pues para Zubat a lo mejor debería de seguir luchando Si me saca un Rattata Entonces ya A lo mejor sí que saco a Alvin Igual lo tendría que haber sacado al principio Pero bueno Vale No lo he quitado mucho, eh ¿Cuánto me quita? Nada, tío Un PS Un PS Así sí Venga Voy a pasarlo rápido Y Zubat Y Zubat Pasukeli Pasukeli Vale 103 puntos de experiencia No sube de milagro Y sacan a Zubat Voy a probar a Alvin Vale, nivel 9 Ataque rápido Uy, le quita bastante, eh Pero mira, me ha hecho Bien, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho Se ha resistido a la Se ha resistido al Supersónico y a Y a la confusión Vale, ataque rápido Y Zubat Fuera No va a subir a Alvin Porque le falta mucho Va a subir Pero bueno 103 puntitos de experiencia Ricos Para Alvin Vale De puta madre Vale Y este se supone que es el pavo final, ¿no? ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket Deja de entrometerte en nuestros asuntos Pues vale Ok Protón Protón Que nombre, tío Más elaborado Venga Un Zubat de nivel 8 Pues ok Vale Tornadito para el Bodin Le ha quitado Venga Tornadito para el Bodin Vale Y ahora le voy a meter un Oh Puto Supersónico, tío Placaje Me doy Venga, placaje Bien Fuera 91 puntos de 91 puntos de experiencia El suba al nivel 13 De puta madre No sé a qué nivel evolucionaba No sé si al 13, 14 o al 15 Es que no me acuerdo Uh, Koffing Vale No sé cuántos Pokémon tenía, tío Pero voy a sacar a Kiko A ver Vale, solo le queda este Pues vale Nivel 12 Nivel 12 Sencillito Digo yo, eh A ver Ascuas Bueno, le he quitado Casi la mitad de la vida Vale Ascuas Y yo creo que debería morir, ¿no? Se queda un PS Qué raro Ahora me lo envenena Lo sabía Si antes lo digo, antes Antes pasa Si antes lo digo, antes pasa Venga, Koffing fuera Lo que no sé Lo que no sé Si el envenenamiento mata Yo creo que no Yo creo que se queda un PS O algo así Creo, eh No lo sé Eh, es increíble Lo que son los capaces A ver, sí Ok Sí, el Team Rocket se disolvió hace 3 años Pero seguimos con Nuestras actividades en las sombras Un insecto como tú Jamás podrá ser Un estorbo para nosotros Ya verás Los malos que somos Jua, jua Qué malote Qué malote Por favor A ver Muy bien, Lalo El Team Rocket ha huido Eh, ya estoy mejor de la espalda Salgamos de aquí Joder, hoy estoy Estoy empanado, tío De verdad Qué puto asco de pavo Eh, vale Has hecho un trabajo formidable No sé qué Un chico llamado Rojo Derrotó al Team Rocket Hace 3 años Pero ahora han vuelto A la escena Y tengo el presentimiento De que algo malo va a suceder En cualquier caso Lalo Me has impresionado Será un placer Fabricar Pokéballs para ti De momento Puedes quedarte con esta Que tengo aquí Rapid Ball Pues vale Pal bolsillo Eh, fabrico Pokéballs A partir de Bonguris Recoge los de los árboles Y tráemelos Y los usaré Para hacer Pokéballs Ya sé ¿Quieres el número de teléfono De mi abuelo? Vale, sí Dámelo Venga Registramos a César Y nos vamos a coger El Bonguri Este de aquí al lado Por lo menos Vale ¿Qué es? ¿Un Bonguri rosa o blanco? No lo sé Blanco, blanco Pues por lo menos Que nos haga alguna Pokéball ¿No? Vale Debería ir a curar Porque está aquí Cojodío Venga Sí, hazme una Pokéball Con este Vale Sí Tardaré Tardaré un día En fabricar Una Pokéball Vuelve mañana por ella Pues mañana volvemos No problemo Voy a curar Y yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Llevamos 24 minutos Vale, 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 vale ¿Quieres que sí? Que descanse Pobre Kiko Que está jodido Envenenado Y nada Voy a pasar esto rápido Venga, hasta luego Enfermera Joy Como siempre es un placer Y bueno Aquí con Mere Me voy a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Si no es así Pues dadle a dislike ¿No? Siempre lo digo Y siempre lo diré Y nada Déjame acá abajo En comentarios Que te ha parecido el vídeo Y poco más que hay Por mi parte suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga ¡Hasta luego! Conmigo Gracias Un saludo Gracias por ver el video.